Más que una oportunidad es otra vez encontrarnos después de mucho tiempo de los partidos que se han hecho contra China y Corea. Enfrentar dos partidos importantes para lo que se quiere, para seguir haciendo equipo, para encontrarnos con grandes sensaciones y enfrentar a las dos grandes selecciones. La selección de Francia tiene jugadores de gran nivel, a nivel individual, y enfrentarlo siempre sabemos de que hay que dar el máximo como siempre hemos dado porque para la selección colombiana hay partidos amistosos, lo importante es seguir encontrando esas piezas que por ahí quiere el entrenador para el gran funcionamiento de lo que queremos en el mundial. Ahora mismo disfruto en la selección colombiana, en lo que queda el Villarreal y después todo lo dejo en manos de Dios. ¿Una opinión de ese recambio de la selección con delanteros potentes, jóvenes? Es muy bueno, es muy bueno porque estar todos en gran nivel quiere decir que el beneficiado va a ser la selección colombiana. Estamos trabajando con esa mentalidad para llegar en las mejores condiciones al mundial.